Amigos, un día más aquí con las videocrónicas en Amantes de Uyuni, en este caso la película La Cima, una película de montañeros, protagonizada por Patricia López Arnaiz y Javier Rey, en dos excelentes papeles también, y que nos puedes comentar a Zara también, no sé, de la temática, de qué temas te han atraído, qué sacas de la película sobre los temas. Bueno, esta película que se presenta aquí en el Festival de Málaga por primera vez y que estará en cine es el día, a partir del 25 de marzo, principalmente creo que habla de desafíos. Estos dos personajes se encuentran con dos desafíos distintos y, bueno, precisamente es en la montaña, en el campamento base de la Napurna aproximadamente, donde coinciden por dos situaciones distintas. Es curioso que en este caso, bueno, no es curioso, es importante destacar que estamos otra vez en una historia donde el personaje femenino quizá juega más las reglas del héroe, en este caso por distintas situaciones que ocurren en la película, pero ella tiene un desafío, quizá el que está de alguna manera abandonado, su pena es básicamente que ya ha subido sus 14-8.000 y después de haber subido 14-8.000, ¿qué nos queda? Para un montañero o montañera entiendo que después de eso hay muchas preguntas que les pueden aparecer. Claro, y sobre todo a Zahara, esta cosa de cuando ya lo he subido todo, ¿me queda algo por subir? Es decir, la imagen de también solo veo bajar, porque si ya he conseguido todos los retos, el bajar es como una derrota un poco, porque siempre han estado en ascensión, en ese desafío, en ese el hombre contra la naturaleza. Es una película que habla de muchos temas y sobre todo a través de personajes, los personajes están muy bien definidos en ambos, desde el vitalismo de uno y desde el pesimismo, el desencanto de la otra. Como comentábamos, Durne Passaban está basado en ese personaje y también todo lo comentaba en la rueda de prensa, las depresiones que tuvo por todo ello, cuando ya lo logras todo, cuando ya eres Messi, Cristiano Ronaldo, ahora que queda, ¿no? Es como, no, si quiero seguir consiguiendo cosas. Y en este caso, en el mundo de la alta montaña, también un mundo muy concreto, muy desconocido. También esta película nos trae ver también algo que es muy bonito en el cine, ver mundos que creemos que conocemos, pero luego no, ¿no? Y sobre todo una película de compañerismo, ¿no? No solo por el rescate o las cosas que puedan pasar en la montaña, sino de la condición humana, ¿no? ¿Dónde llegamos? Para ayudar a otro, ¿no? A entender también ese ambiente que es la alta montaña, tan peligroso, tan extremo, ¿no? Hay varias escenas en la película que dan buena medida de eso. Por ejemplo, cuando los dos entienden las heridas a las que han vivido ambos, bien sea por la pérdida de personas o bien sea por la consecución de ya de todos los desafíos y cómo en ese refugio, en la nieve, también sirve como metáfora un poco también de la vida, ¿no? De cómo los lugares donde nos escondemos o los lugares donde queremos huir, ¿no? También de ambos y cómo ambos se encuentran estando en consideraciones muy diferentes, ¿no? Cada uno, ¿no? Y psicológicas. Es una película muy bonita en ese sentido de la confrontación de los personajes que aparentemente no tienen nada que ver y que acaban siendo casi como que sientes que se necesitaban, ¿no? Y pues toda la vida que eso conlleva, ¿no? Al que está más desencantado, más triste, como le iguala el otro la manera, la forma, la energía, ¿no? De querer vivir todo eso. Una película muy chula y con muchos temas, subtemas, más allá del montañismo. Yo es lo que rescataría, que no solo habla de eso y solo no son paisajes, sino que habla profundamente de la condición humana a través de dos actores que están excelentes. Bueno, pues nada, creo que ya lo has dicho casi todo. No, el caso es que de esta película también creo, creo yo, en que podemos sacar una llamada de atención a aquellos que ya os gusta el cine de montaña porque verdaderamente os vais a encontrar con otro... Bueno, pues sí, consideraciones finales de esta película. Aquellos que sois montañeros o a la gente que le gusta la montaña, desde luego encuentra en esta película un verdadero chiche, como dirían en mi pueblo, una golosina, porque vais a disfrutar de una historia bien contada, bonita, muy bien ambientada, ya que el equipo, el equipo que ha utilizado el director para rodar esta película es experto en montaña y se nota, se nota porque no hay mucho efecto especial, nada, detalles mínimos. Y está rodada también en el Pirineo Aragonés y ellos, los protagonistas, están increíbles, son muy creíbles y en esto, sinceramente, se nota que es cine vasco. Tienen esa cualidad de hacer especialmente verdad las cosas. Bueno amigos, después de toda esta gente pasando por delante de la cámara y sin consideración, porque hay que decir las cosas en la vida que no son considerados, es importante ser educado, nos despedimos, esperamos que os gusten las siguientes videocrónicas en este 25 Festival de Málaga, qué bonita paloma acaba de pasar, como una película de Michael Bay, ¿verdad Zahara? Y nos despedimos Twitter, Instagram, YouTube, estar atentos a todas las redes de Amantes de Uyuni. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.